Shalom Beberachá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y seguiremos leyendo e informándonos sobre el almanaque hebreo Vida Habanera, en el cual en el año 1950 dedica este artículo con respecto al homenaje a la bandera cubana que se conmemoraba el 100 aniversario de ondear por primera vez la bandera cubana en territorio de la isla de Cuba. Hice así nuestro homenaje a la bandera cubana. Como en años anteriores Vida Habanera saca a la luz una edición más de su almanaque, el octavo tomo al cumplirse el nuevo año hebreo en este, esta vez el año 5711 de nuestra era, nuestros periódicos como órgano de opinión de la comunidad hebrea de Cuba ligada a esta al país por variados vínculos fraternales dedica la presente edición del almanaque a honrar la bandera cubana en este año 1950 en que se conmemora en toda la república el centenario de la creación del emblema de la patria. De este modo Vida Habanera reafirma una vez más sus ideales, sus condiciones más hondas, porque este periódico a través de casi dos décadas de su existencia ha propendido con su prédica y su ejemplo al estrechar los vínculos morales y espirituales entre su población hebrea y la sociedad cubana. La comunidad hebrea de Cuba, lo vamos a demostrar en la presente edición del almanaque, ha respondido solidariamente por intermedio de sus instituciones y hombres más respetables a los sentimientos más caros del pueblo cubano que ha vibrado de emoción durante el curso del presente año en los diversos actos organizados por los sectores más diversos del país para honrar el símbolo de la patria, el emblema que encarna en sus colores la soberanía y la historia de la República de Cuba. En este número, como nuestros lectores sabrán apreciar, recogemos los trabajos más importantes, los actos más significativos en los que tomaron parte de las personalidades e instituciones más representativas de nuestra comunidad que fueron celebrados para expresar nuestra reverente devoción a la bandera de la estrella solitaria y por ende nuestro amor, nuestros sentimientos fraternales hacia Cuba y la república, producto ésta de más de un siglo de luchas y sacrificios de un pueblo generoso y valiente. La bandera es la expresión síntesis de la historia de un pueblo. El pueblo cubano ofrece al mundo las páginas más dramáticas, los ejemplos más enaltaseadores en su larga lucha por alcanzar su independencia y su libertad. Los cubanos pueden sentirse orgullosos de su historia salpicada con la sangre generosa de sus bravos y enternecida con la negación, el coraje y las lágrimas de sus mujeres. Cuba, pues, alcanzó el don bendito de su libertad solo a costa de grandes sacrificios en una lucha desigual contra el poder colonial sobre el biotiránico injusto. Y la bandera cubana, si queremos dar una certera interpretación, representa en su diseño y en sus colores esta lucha gloriosa del pueblo cubano por lograr su ideal histórico más sentido, su independencia, en una república ancha y generosa como la quería el apóstol Martín. La historia del pueblo hebreo ofrece muchas similitudes a la del pueblo cubano. Nuestro pueblo necesitó también del sacrificio de la voluntad de la lucha de sus mejores hijos para obtener el reconocimiento de sus derechos nacionales y humanos. Israel surgió hace dos años en el concierto de los pueblos libres y democráticos del mundo como estado soberano independiente en la misma forma que hace 48 años en el año 1902 la gloriosa república de Cuba. En ambos casos la república de Cuba y el estado de Israel fueron obligadas consecuencias de luchas similares de pueblos que se empinan contra sus opresores ante la mirada muchas veces indiferente del mundo circundante. Al rendir homenaje a la bandera cubana como lo haremos en la presente edición del almanaque Vida Habanera, reafirmamos como decíamos antes nuestros más caros ideales somos leales a nosotros mismos. Nuestro amor a Cuba está ligado indesolublemente a nuestro amor por Israel. Ahora bien, ambos sentimientos tienen un común denominador, nuestra fe y nuestra devoción por los nobles ideales de la democracia y la libertad. Por esto aspiramos a la mayor vinculación entre el pueblo hebreo y el pueblo cubano, entre nuestra comunidad hebrea y esta república entre Cuba e Israel. Por esto aspiramos a ver simbólicamente entrecruzadas en fraternal abrazo la bandera de la estrella de David y la bandera de la estrella solitaria. La bandera cubana, un artículo por Enrique Gay Galvo, es un fragmento del discurso pronunciado por el doctor Enrique Gay Galvo en un acto organizado por el Centro Israelita de Cuba el 15 de mayo con motivo del centenario de la bandera cubana. En la región de las villas fue ideada y realizada una bandera cubana por el general Narciso López cuando preparaba la revolución que debía comenzar simultáneamente en las zonas de Cienfuegos, Trinidad, Villacaras, Antiespíritu y acaso en toda la provincia de Camagüey. Esa bandera fue la conspiración de la mina de la rosa cubana que Manicaragua tenía en explotación el general López. La historia es bien conocida, los conspiradores trabajaban en secreto y se tenían principalmente en las lojas mazónicas auxiliares eficaces. Eran José Isidoro de Almentero, José María Sánchez Isna y Joaquín D'Aguero. La sublevación estaba acordada para el 24 de junio de 1848, pero hubo que demorarla por no haber llegado a nuestras costas un bergantín que se esperaba con armas y municiones. El padre de Sánchez Isna, hacendado trinitario, al enterarse de la conspiración, la denunció el día 4 de julio, por lo que al tanto de lo que se tramaba el gobernador de Cienfuegos, brigadier Ramón María de la Brás, llamó en su ausencia ante su presencia al mariscal de campo Narciso López, sin mando alguno entonces en el ejército español, pero sometido a obediencia militar. En vez de presentarse, el general López salió a caballo rumbo a Matanza y cruzó en una noche la isla de sur a norte, cambiando las cabalgaduras en el trayecto. Allí se fue en una embarcación para el extranjero. Llegando a los Estados Unidos, supo que la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente de Cuba lo había condenado en rebeldía a fusilamiento. Residía el general López en Nueva York con el propósito de organizar expediciones para lograr la independencia de Cuba. En junio de 1849, ya adelantado los planes de la nueva conspiración, habló con un grupo de cubanos reunidos en la morada del poeta, escritor y dibujante Miguel Turbe Tolón sobre la bandera libre de Cuba. Le contó el boceto que por su precipitado viaje dejó el año anterior en Manicaragua con otros papeles que acaso se hayan perdido. Pero ahora tenía otra idea de lo que debía ser la bandera cubana con los tres colores republicanos, rojo, blanco y azul, combinados en forma de que evocara el pabellón de Estados Unidos sin parecerse a él. Pensó en tres franjas azules y dos blancas horizontales y en colocar en rojo la forma de triángulo equilátero junto al asta con una estrella blanca en el centro. Las tres franjas azules representan los tres departamentos militares que desde 1829 estaba dividida a Cuba. Las dos blancas simbolizan la pureza de las intenciones de los republicanos independientes. La estrella blanca pura y sola se encontraba en un campo de sangre para presidir en la lucha y alumbrar el camino trabajoso y oscuro de la libertad e independencia de la patria ajerrojada. El triángulo y la estrella tienen un evidente significado mazónico. Mazones fueron casi todos los precursores de la libertad de Cuba. En sus logias se conspiró y se preparó toda sublevación desde la de 1810 con Román de la Luz y Joaquín Infante hasta la de los soles y rayos de Bolívar, la de la gran legión del águila negra, la de Narciso López y sus amigos ambienteros y abueros y las subsiguientes que llevaron a los cubanos las armas en 1868, en 1879 y en 1895. Representa el triángulo con la estrella a uno de los grados de la masonería. Sus tres grados hablan de libertad, igualdad y fraternidad y la estrella de pureza, de fuerza y de virtud. La bandera fue diseñada por Miguel Turbetolón, quien se limitó a copiar la forma y los colores que iba indicando el general López. La esposa del poeta prima suya, Emilia Turbetolón, hizo entera el primer modelo que se conserva en el Palacio Presidencial. Ese modelo fue copiado profusamente hasta su circulación entre los cubanos de la isla y del extranjero. Por la vía de las comunicaciones, sus recticias que sostenían los conspiradores vino a Cuba a esa bandera. Los jefes revolucionarios supieron a tiempo cuál era el pabellón que debían enarbolar cuando se incorporaran con sus hombres a las fuerzas expedicionarias de Narciso López. Tanto los de afuera como los de adentro aceptaron complacido la nueva bandera que ya fue de todos los cubanos separatistas. Cada uno tenía su copia bien guardada y hasta enterrada en sitios conocidos solo por ellos. Por las fincas villaclareñas y camagüeyanas quedaron muchas banderas que los patriotas no tuvieron tiempo de hacer volver a la luz. Cuando Narciso López salió de Nueva Orleans en el vapor creol con la expedición que desembarcó en Cárdenas el 19 de mayo de 1850, traía una copia de esa bandera ya conocida. El poeta Miguel Turbetolón improvisó entonces esta soneta. Gallardo Pabellón, emblema santo de gloria y libertad enseña y guía, que de Cuba en los campos algún día saludado será con libre canto. Bajo tus pliegues cual sagrado manto, la muerte sin temor te desafía. De tu estrella el fulgón la tiranía huye y se esconde en su cobarde espanto. Y tu noble Adalit, canto de guerra, de patria y libertad, alza valiente clavando este estandante en nuestra tierra. Que luzca siempre y que por siempre vibre la espada que en tu mano es rayo ardiente y en el mundo se oirá ya Cuba es libre. Y así termina este interesante artículo publicado en la revista habanera, vía habanera de la órgano de la comunidad hebrea en Cuba, en el cual fue dedicado el año 1950 como el año del centenario de la bandera cubana. Muchas gracias.